que mi mamá era pescadora no siguió avergonzada estaba cuando salió el vídeo que este bicho era como tenía de ver a mí me olvidó preguntar a la mamá del diablo que y él dice cuando uno le pregunta algo de él es lo que ella lo contesta en la lengua no es pajero como este camarada y mira el muchacho que andaba de la barra con aquel gordito de la barra que hasta los hermanos les iba activa pero si dijo que es que este diablo yo me sentirá achicado camarada de que me pongan de mal ejemplo cuando algo es cuando algo es no esto es falso camarada quien dijo pero eso no va a trabajar que yo me voy a descansar este es mío pero el doble vaso era mío este está cero comenzado cuando vivimos que sentó y nosotros con camas parados platicando y viendo a todos los que estaban trabajando viendo que unos en el mismo puesto con con este rastro pegando las piedras en el mismo lugar y el colmo de males había unos que andaban palas y hasta acá los perones con palas pero si no es parado y con la pala en el ojo y empezamos a divisarlos a todos y vamos viendo que el diablo bien aplomado debajo del morro en la sombrita solo veo que le echamos la mirada a él así enfrente se levanta a cientos de maje y ahí era el asadón porque un asadón andaba y después va llegando de mí no me acuerdo con qué paja me salió pero mire don Johnny me dice pero así bien, bien amable mire don Johnny mire que allá no es esquema que la garza no es esquema no sé cuánto no me acuerdo que me dijo pero haciendo pero no es que hablando más de la garza ni nada sino que como haciendo una plática como haciendo una de mariachi como haciendo una de mariachi pero eso sí la práctica yo no sé que quien lo ha hecho eso de don Pey así llega él hablando no sé cómo fue pero también estaba ahí parado y dijo y será que ahorita no vamos a grabar dijo y todavía le dijeron otros ahí no para ir a traer el teléfono y cabal dijeron que él porque esos días era bien así que quería andar grabando sólo él y sólo él porque como obviamente si está grabando no trabaja ah pero ahí está bien ahí está bueno ahí está bueno las dos cosas son importantes las dos cosas son importantes pero este grabando o no grabando están las mismas esa es la diferencia esa es la historia allá por aquí en esquina y sólo porque está en la coche para salir de la deputación como caminos santa carrera sabe que alguien de los bichos ahí me dijo el bol me dijo ese bicho que es de hierro es barna y por qué es barna y por qué y por qué si es que esa cámara como que mantiene allá abajo estaba el palo de morro y empezaba a grabar el terreno al ratito estaba el mar pero sí lo que sí tenía la costumbre es que cada vez que no estaba trabajando hasta mi llegaba y se me acercaban y queriéndome sacar así y plática y toda la cosa pero como ya lo conozco no es la palabra de mi mano y yo solamente él me empezaba a hablar y por ella me iba a hacer mi mamá y por ella me iba a hacer mi mamá y por ella me iba a hacer mi mamá y por ella me iba a hacer mi mamá y por ella me iba a hacer mi mamá porque andaba grabando y lo voy viendo y lo voy viendo mira años viendo todo el lado y la cama por un lado sí no así andaba y me dieron dos veces te dije yo acuerdaste y otra vez también a las personas que miren voy a ver en vivo y la grada estaba así arriba y yo estaba a repartir los juguetes y yo voy a dirigir al diablo así y el diablo así con la cámara así y viendo todo el panorama el muro estaba grabando y mira aves se andaba grabando de lado y le agarraba la cámara y la ponía y la volvía a hacer así es que así anda bien me decía todavía a una cosa una cosa es que te da la mano te cansé y otra cosa que es de huevo y le preguntaron diablo y lo del vídeo de la casa tuya como tú eso papá y a ver así mantener tu casa papá estilo choblio con mano a mano mete a quien me está metiendo a mi papá no me dijiste que querés ser famoso y y y 2 6 los consejos porque le pregunto un día andy como iba a pasar a ir grabando diablo si montón de veces que hemos pasado o sea que aquel día de que está limpio fue puro show nosotros de limpieza por vos entonces pues primero que llegó hasta allá abrir las ventanas y todo este medio abierta esta ventana y ya vas a ver que vamos a ver rápidamente quien va a querer ver tu vida nada nadie yo fui de mi tío que llegué todo lo que habíamos planeado es que eso que es lo que estás diciendo acá es que vos mismo te estás hundiendo ayer que vino tu mamá ya anduvo aquí si hubiera sido diferente ya redicho miren el diablo ya no era así por lo menos pero donde defendió en esto como los males pues la fátima viene yo no es el nuevo así se va como si se va con vos allí a hacer tortillas que está haciendo quedate llena en la cocina para todo que yo fui a ser limpio yo fui a ser de masa pero no la vez y fue porque le llegó también a la muchacha mira 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 qué vergüenza bien difícil llevar dos cuacalitos de lo que llevaba y estar sentadito y mientras pero me refiero que ni yo que soy huevona me fui a estar paradita no más ahí solo parado los tríos y las cosas que pueden tener en vivo dice pero le dije ya lo que hasta aquí le dije porque peligrosa perdieron teléfonos entonces no había nadie si no hay andaba libre y miraba para un lado miraba para otro pero decime a quién voy a buscar para que haga eso al más huevón porque porque da igual si está allá o no está allá es que la verdad es la verdad porque crees que te busco para que